Hola amigos de TrashRarenReview, soy David y hoy os quiero presentar de la casa americana Columbia, el modelo PicFlick Enduro en la versión OutDry, la versión con membrana. Vamos a verlas, aquí las tenéis en color negro, fijaos, estas PicFlick en modelo OutDry, aquí lo tenéis, esta membrana que luego os voy a explicar. Vamos a empezar con lo que sería la suela, fijaos, el OmniGrip tecnología de Columbia y una suela diferenciada en esta parte interior donde se ejerce más tracción, fijaos, unos tacos multidireccionales de agarre multidireccional en forma de triángulos, fijaos toda esta parte de aquí, mientras hay otra parte de aquí más exterior con un dibujo mucho más diferente y una parte trasera donde están los bordes muy muy contorneados para favorecer la entrada del pie sobre el terreno en cualquier situación. Todo esto vamos a ver qué tal funciona sobre el terreno. Tacos no excesivamente prominentes, fijaos como hay un ligero, se marca un poco la parte del puente aquí y es que la suela sube para dar estabilidad. Una estabilidad que también viene marcada con este, aquí lo vais a ver mejor, esta parte de Fluid Frame, esta parte más dura, de material mucho más duro, sobre todo fijaos esta parte que está dibujada aquí, material mucho más duro, que también va al exterior, fijaos aquí, que es mucho más duro, por lo tanto una estabilidad prácticamente de roca para estas PicFlick en duro. Mientras que material mucho más blando, muchísimo más blando, de hecho, tanto delante como detrás. Aquí lo tenéis y aquí lo tenéis también, lo mismo pasa en el interior, material muy blando detrás y delante. Estamos hablando del Tech Light, un material que a nosotros nos gusta bastante. Estas en duro están destinadas sobre todo para los trails más rudos, donde necesitamos agarre y sobre todo protección. Pensad que es una zapatilla bastante pesada, estamos hablando de un peso de 3,65 gramos en un 43 aproximadamente, por lo tanto un peso bastante elevado. Pero sobre todo consiste en esta suela, incluso mirad la protección como se remonta por la parte trasera. El upper también, como os decía, muy muy protegido, con estas zonas delanteras, protecciones delanteras en tejido de ripstop, un ripstop muy muy consistente. Y después una zona un poco más amable ya, con estos nervios, aquí lo tenéis, para favorecer la sujeción de todo lo que sería el pie. En esta parte del upper es donde se encuentra el sistema Outdry, que no es más que una membrana, pero puesta en la parte del upper. No es un botín interior de membrana, sino que el propio upper incorpora esta membrana. Con esto conseguimos que la zapatilla no coja peso porque no se llega a mojar. En otras, en membranas tradicionales, el upper se moja, mientras que llega al botín y es aquí donde se para la humedad, se para el agua. En esta zapatilla, en el Outdry, no es así. El agua ya se está parando en la parte exterior, por lo tanto la zapatilla no coge tanta agua, o no coge casi nada de agua y por lo tanto mucho menos peso. Fijaos como suena el upper, es bastante rudo, ya nos indica el tipo de zapatilla que tenemos en los pies. Fijaos, una lengüeta también bastante acartonada, no mucho material acolchado para esta lengüeta y lengüeta que está atada en los laterales para evitar que no se mueva y evitar la entrada de elementos externos. Fijaos, que buen acabado la zona interior, con una parte trasera un poco más agradable al tacto y una parte delantera también por dentro muy acolchada, perdón, con una tela que nos protege. No es muy acolchada, lógicamente, y sin ninguna costura, ¿vale? Aquí la tenéis, plantilla sencilla, líneas de flexión, agujeros para favorecer la transpiración y una zona de amortiguación en la parte trasera. Por lo tanto, amigos, estas son las Columbia Pick Pick Enduro versión Outdry para los trails donde necesitamos, sobre todo, sobre todo, protección a tope y ya no nos importa tanto el peso ni siquiera poder ir rápido, sino que estamos buscando durabilidad y protección. Todo esto os lo vamos a explicar qué tal ha funcionado en nuestra página web trailrainreview.com y de mientras os invito a que nos sigáis en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima, amigos!